El que se está metiendo un montón de globos parece, se podría decir que limitado para ver este... Creo que es hidrógeno líquido, para ver que parece que al momento de que entras se congelan y permite que haya más espacio. A ver, a ver, cuidado. A ver, a ver, a ver... Perdón, perdón, ¿puedes darme un permiso, por favor? Perdón, perdón, perdón. Dime, dime. ¿Puedo darme un permiso? Ven por acá, ven por acá. ¿Quiénes, quiénes? ¿A cuántos tramos estábamos? Menos de cien horas. Menos de diez. ¿Qué pasó, qué pasó? No, no, fui todo centrado. ¿Quieres explicarnos qué ha pasado? Es una aplicación de la ley general de los gases. Cuando a temperatura baja, el gas se ha comprimido, se ha reducido. Y cuando lo hemos tirado, recupera su temperatura y su espacio. ¿Han metido globos a un... Globos inflados. ¿Inflados con aire? A un termo de nitrógeno líquido. Ajá. Entonces, como lo hemos sumergido a temperatura baja, se ha comprimido. Y al tirarlo al piso, el gas comprimido en los globos ha recuperado su espacio, ¿no? Y se ha vuelto a inflar. Eso es lo que ha ocurrido, pero no sé. La primera es que se ha quedado todo. ¡Carlo! ¡Ah! No me conocen, me quiero mentir. Walter Zoom, en Twitter. ¿Ah? Soy Walter Zoom. ¿Y eres menor de edad? Sí. ¿Tienes partida de nacimiento? No, ni partida. No, tengo partida. ¿Qué te ha parecido el experimento que acabas de presenciar? ¡Oh! ¡Interesante, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Interesante! No sé, yo no conozco la química. A mí ni me mires. Yo soy economista. ¡Ah, ya! ¿Qué es esto? Es un LED con la batería de un reloj y un min-man. Y con su squash. Ajá. Y lo pegas, lo tiras al tubo que está allá. Así que, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es lo más interesante, ¿cómo has grabado hoy día? Sí. ¿Dónde está él? Acá. Acá. No. Esa es mi grasa. Estaba dando... Estaba arreglándolo. Esto es lo tiras. ¿Dónde pegó, güey? Puro floro. No, pero así. Se pegaba, se pegaba. Se pegaba. La verdad es que el experimento es una total falla. Sí, es... Lo quebrá... 20 segundos. Perdí que lo vamos a editar, ya. Vamos a fingir que la base se pegó hoy, ya. Lo pegó, lo pegó. Se pegaba. Boca, pero... Sí. No, 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 no. Sigo, papá. Ya, pues... Gracias por ver el video.